Y gracias, señor gobernador, por el puente, por los caminos, por el Palacio Municipal, por esta ambulancia, por estos doctores que nos van a dejar próximamente, Rincón va a haber desarrollo. Señor gobernador, este día es muy importante para Rincón, porque venimos con nuestro gobierno fortalecido a entregar recursos de fortalecimiento a este municipio. Nosotros somos testigos que este sexenio es el sexenio de la transformación de las clínicas y hospitales en todo Chiapas. Pero tenemos por seguro que usted, señor gobernador, su apoyo es incondicional. Y agradecemos mucho su apoyo, señor gobernador, y su presencia nos da alegría, nos fortalece, créanme. Quiero decirles que aunque el presupuesto no es mucho, sí alcanza. Si se trabaja como lo hacen ustedes aquí, si lo ejecutan de manera honesta, responsable, con compromiso con la gente, el dinero alcanza para dar satisfacción al pueblo, para otorgar bienestar a todas y a todos, sin ninguna distinción, sin ninguna condición. Por eso, en poco tiempo, yo veo transformado este importante municipio indígena, cultural, histórico de Rincón Chamula San Pedro. Gobierno de Chiapas ¡Gracias por ver el video!